¿Qué más agente? ¿Cómo está hombre? Bien, bien Permitime los documentos del vehículo Los papeles Los papeles, tijera Señor, los papeles Ey, parque, me pillan por lo que me pasó Ya como vieron Estoy por acá reclamando a mi carro por ponerme De tanto humor Ya lo que le pasa a uno Entonces vamos a retirar mi carro Que pillan por qué me lo quitaron Ey, ahí viene un tránsito, parque Viene un tránsito, vamos a chimpiarlo Vamos a partir ¿Le abrimos o qué? ¿Qué más agente? ¿Cómo está hombre? Bien, bien Permitime los documentos del vehículo Los papeles Los papeles, tijera Señor, los papeles Ah, yo pensé que estaba muy grande Ah, vea, las tijeras Señor, los papeles del vehículo Vea, hay 50 lucas Caballero Es que no tengo No tengo el seguro No, caballero Los documentos Documentos 1001 1001 Señor, usted me está tomando el pelo No, no, no No, no No, nomás yo voy a hacer comparendos Que vea Señor, le voy a hacer comparendos No, no, no Está mal estacionado No, yo tengo acá Vea, vea, vea Tengo acá Neki Caballero, no Yo no le estoy pidiendo eso Yo le estoy pidiendo su licencia de conducción Ah, el pase Aquí está El pase Ahorita me lo di ¿Usted está manejando así? Ah No, yo manejo con las manos ¿Cómo así, caballero? ¿Usted me está tomando el pelo? No, no, no Va, es el Bueno, nomás ya es el comparendo Que si Tiraba ¿El pase, caballero? El pase Todos los días me lo paso ¿Cómo así, señor? El pase No, yo le estoy pidiendo su licencia Ah, pues entonces licencia Sí, señor Venga, señor ¿Usted está bien? Tengo el lío ¿Cómo así? ¿Se maneja así? Claro ¿Y si yo le hago una pruebita? No, no, no No me vaya a probar ¿Qué volvió gay o qué? Caballero, respéteme Estoy haciendo una orden Para ir a hacer una prueba Ah, ya, ya Es una prueba De sustancias Uy, no No, yo no consumo nada ¿No consume nada? No, no, no Yo lo estoy notando raro No, no, no Es que yo soy raro Es que me va a mejor caer chiquito Sí Sí, no, no Me va a dejar comparendo Sí, le va a dejar comparendo Por más de estacionado ¿Listo, señor? Por más de estacionado Entonces yo lo corro Para otro lado No, no Colabore, me vea Y aparte de eso Usted está manejando Con sustancias No, no Consumiendo sustancias ¿Qué es eso? Lo que me acaba de mencionar Del pase Ah Pues es el pase de conducción Sí Sino que Es que el perico Es un animalito Que va todo en la casa Sí Entonces me gusta mucho No caballero, no ¿Seguro? Soa No, ese no es el soa Técnicomecánica Tampoco Ah Así Esos son los únicos papeles Que tengo ¿Cómo así caballero? O sea que usted maneja Sin soa Sin tecnomecánica Fuera de eso Consumiendo sustancias Yo ya le mostré el pase Sí Hábalo ahí Sí Ah Ese Ese Es 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 El 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 Centro comercial Del niño Caballero Se me sacó el pelo No Ay Por acá hay un Ay Ese papelito Le puede gustar Ve 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 No Ese no me gusta Ay Le voy a hacer Le voy a hacer La orden de comparendo Y lo voy a inmovilizar ¿Listo? Ay No venga No venga No venga No venga No ¿Por qué? Ay no Esos son chimpiados Esos son 101 Abro No Ay Se fue mi carrito Ah Eee 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 Eee